Hola gente, soy Kala y estamos de vuelta en Animal Crossing. Sé que llevo desaparecida dos semanas, pero ya he vuelto, ya sí vengo con muchas ganas. Literalmente antes no podía porque entra el curro y tal. Pues lo dejé un poco atrás, pero ahora estoy de vacaciones, así que vais a tener vídeo diario, sí o sí. Hola residentes, ahora habla Tumnu, son las 1 y 4 del jueves, 24 de junio de 2021 y ahora las noticias del día. Vaya, os podéis creer que no hay ninguna, el boletín de hoy ha sido visto y no visto, sí, sí. Eso es todo por el momento, hasta otra, bueno, hasta pronto. Tenemos ahí a Pili, así que yo creo que hoy nos vende ropita, ¿no? Y ya podría decir de paso, oye, ¿me puedo quedar en tu isla? O eso espero, tío, quiero ya tener una tienda de ropa. Y quiero acabar como la parte tutorial del Animal Crossing, como yo lo llamo, o sea, lo de construir las casitas estas y tal. Lo quiero acabar aquí en YouTube y luego ya sé que empiezo a hacer, a jugar yo por mi cuenta para tener cosas. Porque es que literalmente no tengo nada. Me metí la última vez el día que grabé. Vale, punto, sugerencia de la semana, vale, paso. Ah, vale, es verdad que compré cosas, porque como no tengo nada, pues para tener ropita, yo qué sé, para tener muebles, para tener algo. Voy a ir a guardarlo ahora mismito, me tocará abrir todo, ¿no? Sí, me toca abrir todo. Vale, 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 ¿qué es esto qué es? ¿El Buñur? No me... Bueno, sí me gusta. Esta no me gusta para nada. ¿Esto qué es? ¿Pandalón chino? ¡Qué feo es! ¿Sandalia de paseo? ¡Madre mía, vaya pinta si yo! ¡Ah, la tabla de surf es verdad! Eso lo quería poner en la playita. Vale, pues voy a ir... Tal que así. No me voy a comer el coco. Nosotros no me han gustado mucho. Pues eso, para conseguir... Yo qué sé, avanzar, porque no estoy avanzando nada. Si estoy esperando a grabar y grabo cada 50 semanas, pues mal voy. Vale, al trastero, al trastero, al trastero, al trastero. Quiero ir a hablar con Pili antes de ponerme otra vez con las casas. Que las casas voy a ponerme ya mismo. Pero quiero hablar con Pili y decirle, ch... ¿Te quedas en mi isla? ¿Sí? ¿No? No, una mentira, que sí, obviamente. No quiero ni ver la tienda. ¡Ay! ¿Es verdad este? ¿De dónde coño has salido? Aún no me has visto, ¿verdad? Yo soy Filberto y ahora mismo acabamos de vernos. Ya había oído hablar de Tikala. A los animales de por aquí les gusta la cháchara. Ahora que ya nos conocemos, a ver si quedamos pronto, Guirla. Pero yo a este no quería que viniera aquí. ¡Sí, es una ardilla! ¡Yo no quiero una ardilla! ¡Oh, entonces hemos visto ya la tienda, ¿verdad? Ya decía yo que me sonabas de algo. ¿Te acuerdas de mí? Soy Pili. Conozco a Tendo y Nendo y Tornu de toda la vida, prácticamente. Gracias a ellos descubrí que existía Arcadia. Y aquí estoy, abasteciendo a la población. Me encantaría abrir mi propia tienda a la isla, pero primero necesito tener una clientela estable. Probaré a traer mi puesto ambulante un par de veces por semana. No olvides pasarte a ver el género. Oye, por cierto, ya que estás aquí, ¿por qué no me echas un vistazo a la mercancía que tengo a la venta? Vale. Creo que si le compro... Pues no tengo dinero. Pero creo que si le compro todo se quedará. Hablo desde por la mañana hasta las 10 de la noche. Vale, 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 Pili, me da igual. Pero si le compro todo, ¿se queda o no se queda? A ver, no voy a ir de flipar, porque tampoco creo que tenga el dinero. Pero yo no quería una rata en mi isla. Ahora tengo... ¡Oh! ¡Mamá! ¡Mamá os! No, mamá panda, ponía. Vale, 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 vale. Voy a sacar todo el dinero que tenga. Es que es bien poquito, pero bueno, voy a sacarlo. Le voy a comprar a mí, a Pili. ¡Ah, sí, tengo mucho! Voy a sacar uno. ¡Oh! La gente, tuve un problema. Se me paró de grabar. Menos mal que me di cuenta pronto. Literalmente lo que he hecho ha sido comprar unas cosas a Pili y Mili. No le he comprado al final todo porque hay cosas muy feas. Así que voy con este look de Macarra. Y vamos a ir ya por fin a poner otra casita. Ya he cogido los materiales para luego no tener que estar volviendo yendo, volviendo yendo. Así que a ver, voy a mirar el mapa. El otro lado está muy vacío. Pero claro, ¿cómo llego al otro lado? Aquí ya se me ha puesto... Aquí se me habrá puesto el Filberto este. Sí, ¿no? Que no se ni saludaba a mi vecino. Filberto, tío. Yo quería que viniera aquí el flamenco, tío. Qué rabia me ha dado eso. Es que no pinta nada. Es que yo no le quiero. Voy a poner otra casa aquí. Sé que podría poner alguno ahí en la parte de arriba. Pero no me apetece. O sea, me apetece que estén parte bajas. Porque si no, luego... Para subir... A ver. Quiero ver cómo se ve. Imagínate. Vale, voy a decir que perfecto. Porque me gusta. Está como justo clavado. Y ya... O sea, tengo mucho espacio para pasar. Así que sí me gusta. Sí me gusta. Sí me gusta. Mi móvil... No. Ah, bueno. Será tú. No, claro. Cala. Soy yo de nuevo. Disculpa que te moleste otra vez. Se me ha olvidado decirte algo. Ya lo verás. Pero te va a hacer falta una corona decorativa de flores. Encontrarás unas cuantas flores preciosas en las colinas de nuestra isla. Ve allí y coge la que necesites. Que te he enviado un proyecto para hacer una escalera de mano. Es verdad. No tenía una escalera. Con ella podrás subir sin problemas. Mucho ánimo y mucha suerte. Joder, majo. Me lo podrías haber dicho antes. Guapetón de la vida. ¡Gracias! se lo entregamos objetos de interior hacen un donativo los del exterior están ya puestos todos o sea que yo creo que ya tiene quita o no si hemos unido todos los objetos vale no me llama tú pues al parecer no pues nada esto lo voy a coger porque ahora lo tengo que llevar y la silla que se queda ahí luego lo vengo luego vengo y lo vendo vale yo quiero irme a buscar otro vecino así que yo creo que vamos a coger un billete de millas donde salido vale aún me confundo mucho con este con esta isla joder filberto me da mucha rabia verle que sí que es muy bonito que puede ser que luego le coja un cariño flipante pero ahora mismo le veo y me cabreo te lo juro le veo y digo yo quiero al flamenco no me hables no me hables ya he acabado la segunda casa y no me has dicho nada así que voy a buscar otro vecinito voy a buscar sólo una vez porque viendo el panorama es que puedo encontrar uno que me encante que me chifle que me vuelva loca no tengo sitio puedo tirar algo aquí a la basura para qué es el contenedor para que tienen todo al menos yo yo no puedo tirar nada a la basura tío porque no puedo tirar yo nada a la basura en otros juegos si no recuerdo mal si podías creo no me pues ya está voy a venderlo aquí es que paso de entrar que mañana me ingresen el dinero en el banco y ya está paso quiero irme a buscar un depredador un tigre un lobo voy a contar como un depredador también a un perro y a un gato porque me apetece me da la gana pero tío no sé o uno que sea súper mono que me cambie los planes y diga vale este como por ejemplo el flamenco y el flamenco en mi vida hubiera pensado que iba a tener un flamenco en mi isla pues me gustó lo que pasa que no ha venido así que a ver estoy pensando creo que por culpa del filberto no voy a elegir a nadie más para venir porque ya está filberto es el rinoceronte y la flamenca si al final viene entonces ya es mi cupo de tres a completo mira que cara de felicidad tiene es que me estresa entonces ya son tres si efectivamente solo se pueden tres no puedo traer a ninguno más como he hecho al filberto quiero salir de viaje pero con un cupón guapo usaré un cupón de millas vale despeguemos voy con los bolsillos llenos pero yo voy con mi propósito de encontrar un vecino potente y que espero que mañana mismo este su nombre en la casa como no este su nombre en la casa voy a poner triste es que no sé por qué ha venido filberto es que sigo sin entenderlo porque al rinoceronte le hemos hablado desde hace muchísimo que si no fue desde el día uno fue el día dos vale voy a ir así porque no quiero llevarme bueno quiero llevarme una sorpresa de guau voy por aquí no que vecino será tío lo dicho no hay vecino por culpa de filberto o sea eso significa que si que vendrán el flamenco y el rinoceronte no porque es que si no no entiendo pues a la gente con el bajón que me ha dado vamos a dejar el vídeo por aquí espero que les haya gustado si es así dejar vuestro like y vuestro comentario y activar la campanita chaito 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 chaito